Estaban preparándose para irse a comer un asado con su hijo y estaban de aquel lado que si acercaba hay un resto de sangre y pasaron en una chata, creo que de una fiorina o algo de eso, con una estarima atrás y el que dispara estaba supuestamente atrás en la estarima, disparó y le impactó un tiro de bala en la cabeza. Venían tirando tiros desde más adelante, o sea, en toda la cuadra regando bala. Toda la semana tuvieron, sí. ¿Toda la semana? Toda la semana. ¿Todo el conductivo porque estaba justo en ese momento afuera? Porque estaba afuera, tal cual. ¿Lo pudieron llevar rápidamente? Sí, lo llevamos rápidamente, pero bueno, lo llevamos al policlínico San Martín y después nos dieron la noticia que había fallecido. Muy violento el barrio, algunos vecinos nos comentaban que está muy difícil la zona. Sí, sí, acá está difícil, es tierra de nadie y pagan los patos la gente por ahí que no tiene nada que ver. Estamos a metros de un instituto penal, supuestamente debería haber seguridad, patrullaje, nada. No, no, acá no hay nada. Acá vos, no va a haber un patrullero, mirá que a nosotros nos pasó esto y no vino, no pasó más patrullero a preguntar, ni nada. O sea, no llegó nadie hasta que ustedes se lo llevaron a la atención. No llegó nadie ni después ni nadie. Hoy el pedido en el medio del dolor de la familia es el pedido de justicia, ¿no? Que se aclare, a pesar de que hay una persona detenida. Sí, pero eran tres, detuvieron siempre al menor, que es como el que va a salir mañana y los otros que son mayores no están. O sea, esto siempre es todo oscuro, todo muy turbio y como que, ¿quién dice el arreglo, no? Porque dan la cara a un pibe de 16, 17 años que sabe que mañana sale. Y bueno, esa es la justicia que tenemos. Como vecino de la ciudad, ¿cómo vivís esto que pasa? ¿Les había tocado alguna vez de cerca una situación difícil? No, la primera vez, pero bueno, estamos continuamente, perdón la palabra, pero con el culo en la mano, ¿no? Porque te puede suceder y... En cualquier lugar, en cualquier momento. En todo momento, uno está disponible para que te den un tiro, como quien dice.